Hola a todos. Después de un largo día de trabajo o estudio, todos necesitamos descansar y pasar el tiempo. Los hobbies son la mejor forma de hacerlo. Por suerte, hay muchas opciones. Puedes correr o jugar a la consola, bordar o montar en bicicleta, bailar, pintar, hay muchas cosas que hacer. Sin embargo, existen personas con hobbies y gustos fuera de lo normal. En cualquier caso, es mejor que lo veas por tu cuenta. Ponte cómodo y presta atención a la pantalla. Shidrar Shijal A veces los récords mundiales son predecidos por largos años de entrenamiento y trabajo duro. En este caso, fueron necesarios más de 60 años de paciencia, limitaciones y una historia un poco extraña de la infancia. Cuando Shidrar Shijal era un niño, fue castigado muy fuerte por uno de sus maestros. La razón es que él y un amigo rompieron accidentalmente una de las uñas del maestro, que este había estado creciendo durante mucho tiempo. Los niños no entendieron por qué fueron castigados tan severamente. El maestro les dijo que hasta que no intentaran dejarse crecer las uñas, no entenderían. Un niño normal probablemente habría llegado a casa, contado la historia de sus padres y se habría olvidado de su error. Sin embargo, nuestro héroe no era un niño ordinario, porque decidió que nunca más se cortaría las uñas de la mano izquierda. Y así, en 2016, 64 años más tarde, entró en el libro Guinness de los récords como la persona con las uñas más largas del mundo. La longitud total de sus uñas era de 909,6 centímetros. La longitud de la uña más larga, la de su pulgar, era de 197,8 centímetros. Te sorprenderá saber lo graves que fueron las consecuencias de esta decisión tomada en la infancia. Las uñas largas literalmente cambiaron la vida de este hombre. Su mano izquierda estaba completamente incapacitada, por lo que Shidrar Shiyal tuvo problemas en el trabajo y en su vida personal. Incluso sus padres lo juzgaban. Además, resulta que tener uñas de varios metros es una carga muy frágil y pesada. El hombre tenía dificultades para dormir, a menudo se ahogaba, y en algún momento incluso dañó su nervio, lo que lo dejó sordo del oído izquierdo. Así que no es sorprendente que hace dos años Shidrar Shiyal tomara otra decisión muy seria, cortarse las uñas. Hoy en día las puedes ver en un museo de Nueva York. Tran Van Hai. Wow, qué enorme, hermoso y raro sombrero, ¿verdad? Pues estás equivocado, porque no es ningún sombrero, es pelo. Parece increíble, pero la longitud de la magnífica cabellera de nuestro siguiente invitado era de casi 6 metros. Por supuesto, era muy difícil arrastrar esta carga, por lo que este hombre de Vietnam tuvo que mostrar su ingenio. Antes de salir de casa, Tran Van Hai se enroscaba el pelo, creando un enorme bulto en su cabeza, y luego lo cubría con una tela especial. Esta construcción era un gran peso para su cuello y su columna vertebral, e interfería con su equilibrio. Pero Tran Van Hai tuvo más de 50 años para acostumbrarse, porque durante ese tiempo el hombre no se cortó nunca el pelo. En un momento de su vida, descubrió que después de ir a una peluquería se sentía peor. Esto le permitió llegar a una conclusión bastante interesante. En el pelo reside toda la vitalidad, por lo que no se debe cortar. ¿Por qué estamos hablando de este hombre en tiempo pasado? La cosa es que Tran Van Hai era una persona mayor. Lastimosamente murió en 2010 antes de entrar en el libro de los récords. Jay Le pediremos a los débiles de corazón que se alejen un poco de las pantallas. Pero no muy lejos. Los otros 6 protagonistas de nuestro video no tienen problemas bucales, pero primero, echa un vistazo a este tipo. Jay no se ha cepillado los dientes en unos 20 años. Dado que el tipo tenía 21 años en el momento en que se grabó el video, fácilmente podemos decir que no ha tocado un cepillo de dientes en toda su vida. Como sucedió eso, cuando Jay era un niño, sus padres no lo llevaban al baño, ni le lavaban los dientes ni le pasaban el hilo dental. Con el tiempo, la falta de higiene se convirtió en un mal hábito. El amor por los dulces y los refrescos no ayudó. En un momento dado, Jay se dio cuenta de que les tenía miedo a los dentistas. Creemos que el tipo tuvo mucha suerte. A pesar de nunca haber ido al médico, se las arregló para evitar el dolor de dientes. Pero afortunadamente, esta es una historia con un final feliz. A los 21 años, Jay decidió que era hora de cambiar su vida. La sonrisa poco atractiva de Jay no le permitía alcanzar sus sueños profesionales. Así que el tipo fue al reality show británico Embarrassing Bodies. El dentista hizo un trabajo increíble, y al final le dio a Jay una sonrisa de la que podía estar orgulloso. Margaret Debemos contarte algo antes de mostrarte a nuestra siguiente invitada. Existe un tratamiento conocido como apiterapia. Es una forma de medicina alternativa que consiste en combatir las enfermedades con abejas e involucra todos los derivados de estos insectos, desde la miel hasta la cera. Pero se cree que el veneno de abeja tiene el mayor efecto curativo. La historia de Margaret comenzó de forma bastante inofensiva. Decidió recurrir a la apiterapia para aliviar su artritis. Compró una colmena. Empezó a criar abejas en su patio trasero y a veces atrapaba un par para picarse. La primera vez, según la mujer, no fue tan dolorosa como ella pensaba. Cada nueva picadura de abeja era más fácil de soportar hasta que finalmente Margaret se volvió adicta al veneno de abeja. Hoy en día permite que las abejas le piquen por placer. La adicción de Margaret es muy perturbadora para sus seres queridos porque se pica a sí misma unas 15 veces al día. No sabemos cuántas abejas han muerto en más de 10 años de adicción. Ayanna Williams Hoy ya hemos hablado de un hombre con uñas muy largas, pero simplemente no podemos pasar por alto a Ayanna Williams. Esta mujer estadounidense tiene las uñas más largas en ambas manos entre las mujeres en todo el mundo. Ella dejó de cortarse las uñas hace más de 24 años. La mujer tiene que ser muy cuidadosa y cuidar sus uñas, que afortunadamente no tienen efecto en su vida diaria. Ayanna Williams cocina, conduce, lava la ropa y limpia su casa. En otras palabras, su vida es igual a la de nosotros. La única diferencia es que a ella no le gustan las multitudes, ya que es demasiado arriesgado, porque sus uñas son frágiles. Para poder entrar en el libro Guinness de los Récords, la mujer tuvo que mantenerse alejada al menos 5 metros de otras personas. Como puedes ver, las uñas de Ayanna Williams están casi perfectamente rectas. Eso es porque las cuida mucho y usa endurecedores especiales. El único inconveniente es que tiene que gastar muchísimo dinero comprando laca. Cada uña de Ayanna Williams tiene más de 60 centímetros de largo, por lo que necesita dos o tres botellas de laca para cubrirlas completamente. Pero eso no es todo. Ayanna también es la dueña de las uñas más largas en los pies. Sus amigos ya se han acostumbrado a sus uñas de las manos, pero su pedicura todavía causa demasiadas sorpresas. La razón es que la mujer ya no es joven, tiene diabetes y las uñas de los pies le impiden llevar el estilo de vida activo necesario para mantener su salud. Parece que la belleza realmente requiere sacrificio. Amar Barati Intenta poner la mano sobre tu cabeza ahora mismo y mira cuánto tiempo puedes aguantar en esta posición. Probablemente te rendirás en unos pocos minutos. Los más resistentes aguantarán entre 5 y 10 minutos. Por eso parece increíble que Sadhu Amar Barati, de la India, no ha bajado su mano derecha en más de 40 años. Hasta 1973 vivió una vida normal. El hombre tenía una familia, un trabajo, e incluso una casa. Sin embargo, en un momento dado, Sadhu decidió renunciar a todo y dedicar su vida a Dios. Alzar la mano fue una especie de voto, un signo de humildad y una manera de renunciar a sus pecados. Aunque algunos afirman que Sadhu levantó su mano en protesta contra las guerras mundiales. En cualquier caso, la abnegación del hombre no deja de ser impresionante. Al principio tuvo que soportar el dolor, sus músculos se dormían y se cansaban. Al final, sin embargo, la mano se atrofió y hoy Sadhu ya no puede sentirla. Eso es lo que pasa cuando no usas una extremidad durante casi 50 años. Persona con el pelo sucio Y por último, pero no menos importante, lo más interesante, o mejor dicho, lo más sucio. ¿Qué le pasa a una persona si no se lava el pelo durante 3 años? La respuesta es obvia, nada bueno. Puedes mirar el resultado que tendrá esto en tu cabello ahora mismo. Eso es todo por hoy. Recuerda ir al dentista, cortarte las uñas y lavarte el pelo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!